El presidente Leonel Fernández entregó a los franco-macorizanos un multiuso con fines deportivos a una inversión de 54 millones de pesos, ubicado en el kilómetro 3 de la carretera San Francisco-Nagua. La obra fue bendecida por Monseñor Jesús María de Jesús Moya y las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la gobernadora de la provincia Duarte, Luz Selene de Plata, quien destacó que en seis visitas el mandatario a la demarcación ha entregado más de 60 obras. En el deporte inaugurando varios multiusos en toda la provincia Duarte y hoy el tan esperado pabellón bajo techo Mario Ortega el Águila. Me siento sumamente feliz, como feliz se siente San Francisco de Macoriz al darle las gracias al honorable señor presidente de la república por todo el esfuerzo, toda la alta inversión en esta provincia. En tanto, el empresario Héctor Rizet y el ex pelotero de Grandes Ligas Starling Javier entregaron una placa de reconocimiento al presidente Fernández en agradecimiento por el respaldo dado a la provincia, mientras que César Fernández, director de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial, indicó que la obra será utilizada en desarrollo de las disciplinas de baloncesto y voleibol. La historia de los pueblos es el mejor testigo o el testigo más fehaciente de las obras de un hombre y sobre todo las obras de un hombre que ha encabezado tres periodos de gobierno ejemplares e incomparables. En el día de hoy, entregando una obra deportiva de esta calidad a la provincia de Santo Domingo, se comprueba y se resalta que la historia de la República Dominicana tendremos siempre que hablar antes y después del presidente Leónel Fernández Reina. La actividad estuvo ausente de funcionarios que durante el proceso de campaña electoral acompañaban al presidente durante inauguraciones de obras y de consignas en su favor. En la pantalla electrónica del multiuso se colocaron los números 51 a 46 en alusión a la victoria del PLD, pero la mayoría de los presentes lo pasó por desapercibido. Para Página 3, Jenny Acevedo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!